Alerta Estados Unidos de América Trump, víctima de una cacería política sin precedentes Patriotas, el próximo 4 de marzo de 2024 comenzará el juicio contra el expresidente Donald Trump por supuesta obstrucción electoral en Washington DC Este proceso mis amigos, es una vergüenza para la democracia estadounidense y una muestra del odio que sienten los demócratas por el líder republicano Trump fue el mejor presidente que tuvo Estados Unidos en décadas Bajo su mandato, la economía creció, el desempleo bajó, se fortaleció la seguridad nacional y se defendieron los valores cristianos Sin embargo, los demócratas no soportaron su éxito y buscaron por todos los medios deslegitimarlo y derrocarlo Primero fue la falsa acusación de colusión con Rusia, luego el injusto juicio político por la llamada a Ucrania Después de la confusa victoria en 2020 y ahora esta nueva mentira judicial por supuesta indiscreción electoral ¿Qué pruebas tienen los demócratas para acusar a Trump de todo esto y que supuestamente se opuso a un procedimiento oficial y vulneró los derechos de los ciudadanos? Ninguna Patriotas Solo se basan en testimonios fabricados, documentos manipulados y mentiras descaradas El fiscal Jack Smith es un títere del partido demócrata que quiere arruinar la reputación de Trump y evitar que se gane nuevamente en 2024 Por eso pidió que el juicio se inicie un día antes del supermarts, para influir en las elecciones primarias y favorecer a sus candidatos Pero no lo van a lograr Amigos, la jueza Tania Chudkin es otra aliada de los demócratas que no tiene imparcialidad ni respeto por la ley Ella aceptó la fecha propuesta por Smith y rechazó la solicitud del abogado de Trump, Gregory Seymour De postergar el juicio hasta el 2026 Cuando se hayan recopilado todas las evidencias necesarias para demostrar la inocencia del titán Este juicio es una acechanza política sin precedentes que busca silenciar la voz de millones de estadounidenses Que apoyan a Trump y quieren recuperar su país, de todo lo que está pasando No podemos permitir que los demócratas sigan pisoteando nuestros derechos y nuestra libertad, comenta la opinión pública Es por eso y mucho más que te invitamos a dejar un like si estás de acuerdo con esta opinión Y a que te suscribas a nuestro canal de noticias para estar al tanto de todo lo que pasa en este caso Sin olvidar el problema de la frontera sur, los inmigrantes y el caso de Hunter Biden Mis patriotas, juntos podemos defender a Trump y hacer que renazca una verdadera democracia Y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande Y tú dime ¿Qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump trascendente 2024 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!